Pará, porque tengo... Mirá el viejo. Mirá la pinta que tiene el viejo. ¡Epa! La pinta que se lloró eso. ¡Cancha, eh! ¡Cancha, eh! ¡El viejo gasómetro! ¡Qué justo! Y bueno, jugó en la tercera de oro, mi papá era el capitán. ¡Qué va! Luisito, ahora vamos a seguir... Esto es carrasco. Me encanta. Luis, ahora vamos a seguir con el tema de... Esta foto con la lupa que nos llegó, porque no sabemos si es porque no hay anteojos o... Es lo que ahora utilizás vos en tu casa. Pero quiero, porque lo tenemos listo hace un rato, ya nos está esperando el querido Guillermo Marín. Luis, ¿sorprende después de lo que vos viniste contando a Antonio Gazzaya que finalmente Antonio salga a decir que lo habían tratado como un perro, ¿no? ¡Sorprende! ¿No te sorprende? A ver, sorprende a que no conoce a Gazzaya. Es muy raro convivir con Antonio. Hay que tener un carácter muy especial, tener mucha tolerancia. Este, Gazzaya devolvió parte del dinero que se había llevado en concepto de adelanto, porque Marín, que es un empresario generoso, de bolsillos generosos, le había adelantado, si no recuerdo mal, 40 mil dólares, a cuenta de lo que podía llegar a facturar respecto a toda la temporada. Una temporada que nunca se terminó de consagrar y de plantar. Entonces esto se hizo en la oficina del doctor Miguel Ángel Pierri, que es el abogado y también el manager, de alguna manera, de Antonio Gazzaya, para certificar todo. Gazzaya, ustedes saben que tuvo un problema de salud. El problema de salud impidió que la temporada siguiera. A ver, Luis. Están teniendo un mal humor a Gazzaya esto, pero el empresario fue el que invirtió y el que puso la guita. A ver, pero contanos para los que no sabemos el origen del problema. Que había sido una gran temporada y todo eso me parece que no es así. Pero Luis, para los que no sabemos el origen del problema, ¿por qué Antonio Gazzaya deja la obra o deja la temporada? Bueno, eso es. Nosotros tenemos un audio. No, Dami, tenemos un audio de la... Deja por un problema la pierna más allá de otra patología que tiene. Pero bueno, pero es eso. Ni siquiera podía mojar la escalera por la que tenía que aparecer, es la verdad. Pero vamos a escucharlo porque además del problema de salud, como vos bien lo decís, Luis, en ese momento íbamos siguiendo el día a día, él habló con Marcelo Poniño en la radio y escucharlo Antonio Gazzaya. Se arrompe el silencio, aclara esto y cambia bastante el panorama. A ver qué dice. Viniste a Mar de Plata con una serie de estudios y todo y te solucionó. Mira, sí, hay cosas que pasan en esta profesión que son así. Apareció como el anuncio que te retirabas. No, al revés. Me parece que me entienden mal. Yo estúpido no soy. Obvio que no. Si vas a un teatro que tiene toda la calle Corrientes cerrada para las puertas con madera, yo no estoy diciendo, hablando de qué fecha voy a abrir el teatro. Yo digo lo que pienso, digo lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Vos sabés que de un teatro me fui. A mí me tocaba el último cuarto de ese departamento, que paré por medio, había otra familia del otro lado que bailaban y cantaban a las 4 de la mañana. Yo estoy acostumbrado a poder elegir, ya que tengo que hacer un éxito, porque lo que estábamos haciendo era un éxito. Ya que lo estamos haciendo, no me trates como un perro. Me trataba mal, alguien que no te deja dormir a la edad que yo tengo. Y te tengo que llenar el teatro, porque también es eso, ¿viste? Estás hablando del productor. Estoy hablando de los productores. A ver, Luis, entendemos. Antonio estaba haciendo un éxito y él decía que debían cuidarlo mejor y que en el lugar donde estaba parando se tenía que aguantar a los vecinos de al lado. Y tenía un departamento, un departamento que no sabés lo que era. Sí, o sea, se supone que, no sé, que a Gazaya mínimo le tenés que... ¿Dónde era? ¿En Mar del Plata? Sí, en Mar del Plata. Una casa en los troncos, un departamento, digo... Sí, sí, un departamento que él propio elegió. No es cierto, Luis viajó en su momento con su productor para elegir la vivienda que él quería. Ajá. Sí, la verdad que, a ver, Gazaya tiene una realidad artística quejosa. Un día dejó el festejo, el centenario del Teatro Maipo por una lamparita. La verdad es esa. Una lamparita que pidieron y se la ponían. Es tan fácil o tan difícil como agarrar a un empleado del teatro y le dices, andá y compréme una lamparita de 60 watts y tráemela y la cambiás. ¿Cuál es el problema? Él tiene que concentrar todo fenómeno. Pero también es cierto que no dice el dinero que le adelantaron y en el que estuvo usando a cuenta. Esa no es la que dice. Es decir, un empresario que te quiere joder, un empresario o una producción que te quiere jugar en contra, no va y te adelanta 40 mil, 50 mil dólares de arranque. Y en el medio no hubo una chance, Luis, de que se pudiera mudar. Porque el problema es, por lo que dice Antonio, que no podía descansar bien. Y un actor con, no sé si hacía uno o dos funciones por día, con 70 y pico de años. Nunca se lo dijo ni al productor, si no nos hubiésemos enterado. No, pero también, Guillermo, ¿sabés lo que pasa? Sí. A ver, vos vas a un departamento donde no sabés... A ver, el productor no va a estar haciendo un estudio... Claro. ...un estudio de calidad sónica que hay en el barrio, en la cuadra, en el edificio. Porque a lo mejor le alquilás una casa y afuera, mucho más tranquila, con el silencio. ¿Qué quiere? En el medio del obelisco, que le diga al tránsito, no toco en bocina porque acá dorme gasaya. A mí me llama la atención... Si vos vas a un lugar donde tenés un edificio, si no, buscate por las afueras. Pero después, cuando lo chorean, porque son las casas que quedan más expuestas que los departamentos, yo diría, me robaron por el productor. Siempre la carga la actualidad. Y entonces, si estás haciendo un éxito y te está yendo bien, ¿cuál sería el sentido de haber dejado la...? Bueno, éxito no está, no es un éxito. No, decía... No, fue un éxito. La verdad es esa. Ah, bueno. Andá y mirá el tema de la asistencia al público y lo que se recaudó. Era una experiencia para remontarla. Justamente, Marín... Te voy a decir algo. Yo le aposté a Marín que no terminaba la temporada con gasaya. Antes, cuando se estaba hablando, le dije, no terminás. Sí, no, sí, no, sí, no. No terminó la... Acordate de lo que te digo. Porque, a ver, Marín es un productor, emprendedor, que confía, que apuesta. Pero también, es cierto, tiene su carácter en determinados momentos. Muchachos, yo te sigo regalando la plata. ¿Para qué? Porque solo te llamás la chapa a gasaya. Bueno, y hay que decir una cosa, Luis. Aparte, en pleno verano que Marín tuvo un accidente, que a gasaya lo bancó, que me voy dos días, que vuelvo, que no sé qué. Jamás, la verdad, que públicamente dijo nada. Entonces, llama la atención que Antonio salga y diga, me hicieron sentir como un perro, maltratado, de alguna manera. Ayer yo me comuniqué con el doctor Miguel Ángel. Todo el mismo es Susana. Con todas las puertas que le abrió Susana. Con todas las puertas. Después se terminó yendo al programa de la competencia. Se terminó yendo a lo de Tinelli, donde también se sintió maltratado. Y volvió con Susana. Se fue del... El pibe siempre, de una u otra manera, el tipo te la arma. Entonces, tenés que saber cuáles son las reglas de juego. Yo se lo dije a Marín. Dije, mirá, porque él me consultó. ¿Cómo te la ves? Y yo le di mi opinión. Me está debiendo la apuesta porque no me la pagó, si está después en el móvil. Ahora vamos a ver. ¿Quién le apostaste? Las 40 lucas de gasaya. No, no. No, algo más barato. Una cena. No, porque hacerme... Esto, te quería contar que hacerme comuniqué con Miguel Ángel Pierri, quien le lleva adelante todos los que tienen que ver con las negociaciones de Antonio. Porque yo recordaba que antes de la pandemia se juntaron en el departamento de Antonio en Barrio Norte, Marín, Miguel Ángel Pierri, lo que dice Luis para terminar de arreglar algunas cosas. O sea, hasta ahí estaba todo bien. Estaba todo bien. Sale Antonio, da esta declaración con Marcelo Polino, que es su amigo. Lo llamé para apuntarle que... Bueno, me contó que iba a ir a lo de Antonio ayer, justamente, porque tenía una reunión. Y a él lo sorprendió, Luis también. A Pierri, quien habrá cerrado toda la negociación y ahora Antonio sale con esto. Estaba sorprendido con las declaraciones. Me dijo, no lo hablé con Antonio, estoy por ir ahora para poder verlo. Te digo, Gazaya sin Pierri sería un desastre. Porque Pierri le arregla toda la legalidad de todos los movimientos, ¿entendés? Le baja tierra a todos los afarranchos que arma Gazaya. Es la verdad. En otras oportunidades, yo te digo, porque he tenido que ir a la oficina de Pierri, justamente a propósito de otros escándalos. Y entonces, Pierri baja, lo hace terrenal, digamos, el conflicto, y lo baja y lo resuelve. Pero Gazaya solo. Es un desastre. La verdad es eso. ¿Cómo se sabe hoy cómo está pasando, Antonio, la pandemia, con quien está? Si está haciendo alguna obra vía este streaming. No, no, no. Está disfrutando. No, no. Sale, dice que se viste para hacer algunas compras, está con su hermano, está bien de salud, está ahí en la casa, que, no, lo está pasando como todos, intentando tratar de llevarlo de la mejor manera posible. En algún momento se habló, Luis, de lo que firmó, porque ya era casi su retiro, que se iba a ir a Estados Unidos. Ojalá que no. Ojalá que no. Con todo el mal humor y toda la cosa. Ojalá que no. Es un tipo talentoso. Pero hay que bancarlo. Sí.